Hoy vamos a presentar la colección de natación de roca. Una colección muy extensa, sobre todo en sus accesorios. Accesorios diseñados por nadadores, cuidan totalmente los detalles y esto nos hace que con ellos podamos progresar bastante en el segmento de natación. El primer complemento de flotabilidad que presenta Roca, como veis, es el pool. Un pool muy compacto, con una forma ergonómica extraordinaria para meter las piernas y tener flotabilidad tanto por delante como por detrás y cumple perfectamente la función de estabilizar la cadera a la hora de nadar. El segundo elemento de flotabilidad de roca para la natación es la tabla. Como veis, lo más destacable de ella es la espectacularidad de la misma. Tiene una forma que termina en punta de lanza, también unos vértices marcados aquí a dos aguas para ser más hidrodinámico y también la ergonomía de la misma. Vemos que es un poco más ancha en esta zona trasera para que las manos la sujeten mucho mejor. Como vemos, hay tres tipos de palas. Las primeras son las palas pequeñas, que son de color azul. Después, estas palas amarillas, son las palas de tamaño medio. Aquí ya podemos hacer bastante fuerza y son las más polivalentes. Y luego están las palas favoritas de Gómez Noya, que son estas palas de color naranja, que son las palas grandes. Tiene muchos agujeros, con lo cual es adaptable al determinado tipo de nado que se tenga cada uno. Y luego, aquí tiene esta pequeña ondulación hueca, que es para adaptarse a la forma cóncava de la mano. Vemos aquí también que se puede ajustar con estos elementos. Por aquí entraría el agua, pero chocaría con la mano y saldría rebotada por aquí, por estos agujeros. Y, como digo, es muy ergonómica. Otro elemento de fuerza, muy simple, pero no así poco eficaz, sino todo lo contrario, muy eficaz, es la goma. Esta es la goma para evitar mover los pies. Es una goma muy resistente, incluso más que una de neumático de bici. Y perfectamente se puede ajustar para meter los dos pies como se quiera. Un tercer complemento de fuerza de la marca Roca es el bañador de potencia. Un bañador muy amplio y tiene esta tela exterior de rejilla para que empape bien de agua. Y el agua no repela. Y luego tiene esta tela interior para coger mucha más agua. Un complemento de perfeccionamiento acuático son las aletas. Estas son ideales para perfeccionar la técnica y hacer un nado continuo, un nado mirando más en la técnica, puesto que el desgaste con ellas será mucho menor. Son aletas más bien diseñadas para el batido de pies. Se avanza mucho con ellas y son más flexibles, no son tan rígidas como las anteriores. Y también lo que destaca de ellas es la extremada ligereza que tienen. Unas gafas de color rosa con un amplio panorama para la visión. También se adaptan perfectamente al globo ocular y son muy ajustables. Las R1 Spectrum, como vemos, una presentación realmente espectacular. Aquí están disponibles en nueve colores y son las gafas elegidas por Roca para aguas abiertas. Tienen una capacidad de visión tremenda, así como un cristal polarizado para evitar que nos moleste el sol y una visibilidad global en todas las direcciones. La bolsa de nadador con rejilla de roca en la que caben perfectamente todos los elementos. Bueno, la tabla, el pull, la goma, el gorro, un vallador, las aletas, las gafas, y las palas.